Las comisarías de familia somos entidades municipales que hacemos parte de Bienestar Familiar. Estamos aquí con los equipos interdisciplinarios para prevenir, para reparar, para garantizar todos los derechos de los miembros de las familias. Te invitamos para que en este tiempo vengas y denuncies a tu agresor cuando haya una violencia verbal, si te dice palabras oeses, si te dice cosas hirientes, una violencia física cuando hay golpes, estrujones, una violencia sexual cuando te piden que hagas cosas o que tengas relaciones sin tu consentimiento. En este momento es muy importante que nos aprendamos a comunicar, que tratemos de ser asertivos, que mejoremos esos canales de comunicación, que en este tiempo aprovechemos a estar en familia, a disfrutar a esos padres, a esos hermanos, a compartir entre todos. También tenemos abiertos nuestros canales y líneas de atención, los cuales aparecen para que ustedes nos contacten.